Porque sabemos que él es más que un perro, la verdad es que es como de la familia. Los perros van formando parte, además obedecen más que los hijos, son más cariñosos, siempre están ahí, nos dan calorcito, juegan con nosotros, nos hacen caso, es una maravilla tener un perro en casa, es una verdadera maravilla. Así es que por esto los estamos invitando a participar en el Perrotón Dog Chau, la cita es este domingo 3 de marzo en el Parque Querétaro 2000, pongan mucha atención el próximo domingo en el Parque Querétaro 2000, para que tú y tu perro lleguen muy bien preparados a la carrera, les voy a regalar, y gracias a Perrotón Dog Chau que nos trajo unos regalitos maravillosos, les vamos a regalar, bueno yo ya no sé qué tantas cosas es, esto es, pues para aventársela al perro y que el perro vaya por ella, esto es un, un qué niños, sóplenme, es como para ponérselo en el cinturón y aquí qué, la correa, o para anillo, uno que sea de dedo gordo, bueno no sabemos para qué sea, pero, debe de tener, alguien que me diga qué es esto, bueno pues no sabemos, pero ustedes si tienen mucha experiencia en perros, ¿qué? Juguete sexual, juguete sexual, ¿cómo juguete sexual para el perro niños? De veras, ya concéntrense, dejen de pensar en eso Toñito, ya tienes un kinder en la casa, síguele, síguele, esto sí sé que es una gorra, esto es por si llueve, una, pues unos rompedientos, ¿no? Por si llueve o por si hace, ay, el micro, el micro, por si, oye, esta está padrísima, fíjate, esta me gustó, y luego por si hace frío, esta, es otra, esta está muy padre, y por si no hace ni frío ni llueve, pues no se ponga nada, Pero si no, aquí hay de estas dos, esto está padrisísimo, me encantó, es para que usted, ah, lo mejor este tric es para que se lo amarre acá, no sé, pero esto sí es para que usted lo abra y le ponga agüita y se lo tome, pero si el que está sediento es el perro, porque por aquí teníamos algo para el perro, usted dice, esto ha de ser otro para aventarse, no, esto se le hace así, oh, y es un platito para el perro, es transformer, Así lo guarda, y así, para que tome agüita, y usted también aquí le puede llevar el agüita para el perro y ya la comparte con mucho gusto. Y esto es un shampoo para el perro, Dog Show de Purina nos trae, si es shampoo, ¿verdad? ¿O será para las pulgas? ¿Repelente? Pues mira, no le vaya yo a hacer y no se me acerque nadie, imagínense. Bueno, todo esto lo vamos a regalar, ay, me faltó esto, esto está padrísimo, miren, Anitta ya le echó el oro, Ojo, pues va la cintura, si usted tiene cintura, si no, pues hay por donde dicen que va la cintura. Y entonces aquí tiene para el termo, ahí puede meter el termo de agua, aquí la correa del perro, aquí pone el dinero, qué sé yo, aquí el celular, y ya armadísimo aquí los lápices, plumas y demás, con este súper paquete que nos acaban de regalar del perrotón Dog Show de Purina y aquí en nuestro programa en Vida de Diez, usted se va súper armado a la carrera que es el próximo domingo en el Parque Querétaro 2000. Déjenme decirles otra cosa, ¿no? Pues ahí, 3 de marzo la cita es ahí, fíjate que no tengo la hora, pero se las voy a averiguar. Pero pues yo creo que es temprano, ¿no? Lleguen como a las 8, porque además sí, ha de ser temprano. Y ustedes pueden correr, fíjense, hay varias carreras que tiene el perrotón Dog Show, de 5 kilómetros, de 3 kilómetros, de kilómetro y medio, de kilómetro y medio, carrera persona y o perro, con discapacitados para capacidades diferentes, para personas con capacidades diferentes, y kilómetro y medio, caminata familiar. ¿A poco no está padre? La mamá, el papá, los niñitos, el perro, la suegra, el perico, toda la... Vámonos al Parque Querétaro 2000, la cita es este domingo 3, no se quede el domingo, por favor, en la cama. Y ven, los señores ven 40 partidos de fútbol, luego ven la repetición, no se te ocurra cruzarse, hazte un ladito, no señores, por favor, vamos a convivir con la familia, se pasa demasiado rápido el tiempo, así es que, vámonos este domingo 3 de marzo al Parque Querétaro 2000. Muy bien, ¿qué les parece si les regalamos todo esto a la persona primero que tenga perro, ¿no? Que traiga una foto con el perro, usted y el perro, o el perro y alguien de su familia. Pues sí, porque sin perro, ¿para qué quiere todo esto? Pues tampoco. Persona que tenga perro, persona que quiera a su perro, que no lo vaya a tener en la azotea, por favor, ahí todo asoleado, oye, espérate, con un calorón y los pobres perros ladran. Oigan, los perros no deben de ladrar y no molestar a los vecinos, también eso, ¿no? Cuiden y eduquen a sus perros. Bueno, para quien cumpla todos estos requisitos, que nos traiga una foto del perro, que quiera ir este domingo al Perrotón Dog Show y que nos diga en dónde es el Perrotón Dog Show del próximo domingo 3 de marzo, para quien cumpla todos estos requisitos, que nos hable al 800-7100 con foto de perro. Bien cuidado el perro, no hay que con las orejas ahí, que luego todas arnosas. Bien cuidado el perro, porque se va a llevar productos de muy buena calidad. Háblenos, la primera persona que nos diga dónde va a ser, se va a llevar todos estos productos. 800-7100. Adelante. Vámonos con... ¡Gracias! ¡Gracias!